Si quieres crecer y desarrollarte, debes tener un coach que te acompañe. Comenzamos el programa Coaching de Alto Nivel. Prepárate para subir a otro nivel y conocer las herramientas que te ayudarán a realizar una transformación total. Disfruta de la experiencia del Master Coach J.R. Román con más de cuatro décadas, apoyando a nuestra gente a convertir sus sueños en realidad. Se trata de sumar, no restar. Se trata de contar tus bendiciones, triunfos, aciertos, hermosos momentos y experiencias vividas. Lo único que debes restar es la negatividad y pesimismo. Al igual que en el mundo de la matemática, déjalos donde se supone que estén, por debajo de la línea del cero. ¡Los buenos somos más! La vida es un viaje continuo lleno de oportunidades para crecer, aprender y transformarnos. Comenzar de nuevo te brinda la libertad de soltar las cadenas del pasado y abrazar un futuro lleno de posibilidades emocionantes. Al practicar el perdón, reescribir tu narrativa personal y tomar medidas concretas hacia tus objetivos, podrás crear la vida que deseas. Así que, la próxima vez que te sientas abrumado por los errores del pasado o te encuentres atrapado en una mentalidad negativa, recuerda el poder de comenzar de nuevo. Permítete el regalo de construir un futuro que refleje tu verdadero potencial. El lienzo de tu vida está en blanco y la oportunidad de comenzar de nuevo está ante ti. ¿Qué obra maestra vas a crear? El viaje hacia un nuevo comienzo ha comenzado. Todavía falta mucho por hacer. Conviértete en un coach de alto nivel. Hoy estamos con Leopoldo Reyes, el coach Leopoldo Reyes. Leopoldo, un placer saludarte. Gracias igual, J.R. Gracias a ti siempre por darme esta oportunidad contigo. Estamos disfrutando tu participación y esta semana te vi en varios de los proyectos. Me pareció sumamente interesante tu participación. Me parece a mí que estamos en un momento donde tenemos que tener una actitud correcta para poder enfrentar los retos. Tú sabes que cuando no es la pandemia, es la guerra. Y cuando no es la guerra, es la situación financiera. Y si no es la inflación, tú sabes, estamos navegando frente a distintos tsunamis. Y tenemos que tener una actitud correcta para poder enfrentarnos a ello y seguir adelante. La perseverancia juega un papel importante. El hábito de ser perseverante. ¿Cómo tú defines la perseverancia? Bueno, empezando por una frase muy conocida que siempre oímos, que es que el que persevera triunfa. Sí, señor. La perseverancia no es más que el tú insistir en lograr algo, a pesar de, como tú dijiste ahorita, a pesar de las cosas que se presenten, a pesar de una guerra, a pesar de la situación económica, a pesar de lo que sea, a pesar incluso de que te digan que no, de que la gente que te rodea te diga que tú no puedes lograr eso. La perseverancia tiene un asunto que tenemos que analizarlo muy bien, porque la perseverancia es muy buena porque se necesita y es clave para lograr lo que quieres. Lo que tienes que saber primero, que en esto hablamos de un otro, en otra oportunidad, es si sabes realmente que quieres. Porque quizás estás perseverando con algo que realmente no te va a funcionar, porque no es para ti simplemente, no porque no lo vayas a lograr, no porque no tengas la capacidad de lograrlo, sino simplemente porque no va contigo o porque no vas a hacer nada con ese logro. Sí, esto es importante, lo que vamos a estar hablando hoy, ese hábito de ser perseverante, porque en este momento que estamos viviendo hay muchos desafíos, hay obstáculos y muchas veces estamos tentados a dejar las cosas ahí, me voy, no sigo con esto. Entonces esa perseverancia es el hábito de seguir luchando hasta llegar a la meta y pasarle por encima esos obstáculos, las dificultades, el saber que tú tienes un objetivo claro, tienes un sueño, tienes una meta y que vienen momentos difíciles, no se van a acabar los momentos difíciles. Pero entonces, ¿cuál sería la preparación que tengo que tener para poder enfrentarme a estos retos y ser perseverante? Tiene que ser una preparación interna, J.R., tienes que creer en ti primero. Antes de creer en lo que quieres lograr, antes de creer en la vida misma, tienes que creer en ti primero. Cuando crees en ti, te enfocas mejor en lo que quieres y cuando te enfocas mejor en lo que quieres, pues puedes planificar mucho más una estrategia o lo que quieres hacer para lograr algo. Por lo tanto, siempre vas a estar con ánimo, con entusiasmo para que a pesar de las cosas que pueden ocurrir en el camino, estés preparado para decir, ok, me pasó esto, pero realmente déjame corregir el error e intentarlo de nuevo. Cuando crees en ti, creo que llevas toda la ventaja a J.R. El problema es que mucha gente se siente inseguro de sí mismo, se siente que no puede, siente que no es suficiente para lograr una meta y por eso muchas veces ni siquiera la intentan y por eso muchas veces se quedan en el camino y como tú dijiste ahorita, abandonan el proyecto a mitad de camino o muy temprano y realmente no lo logran. En otras ocasiones tú has dicho un ejemplo muy válido que es de Thomas Alva Edison, el de la bombilla, el que inventó el bombillo, que lo intentó miles de veces hasta lograr algo que le ha servido al mundo y le va a seguir sirviendo por el resto de la vida. O sea que realmente si no hubiese perseverado y no hubiese creído en que eso iba a funcionar, hoy no tuviéramos ni siquiera tú y yo hablando por aquí. Así es, así es. Entonces cuando tenemos confianza en nuestras habilidades, creemos en las posibilidades, ahí automáticamente la batería se recarga y tenemos la energía para enfrentarnos a estos desafíos y hay muchas dificultades, pero si hay confianza, eso te da la fuerza, eso te da la energía, el entusiasmo y cuando tú confías que puedes superar ese obstáculo, vas acumulando unas experiencias y vas viendo que el perseverar alimenta tu sueño y tu meta puedes convertir lo invisible en visible, lo difícil en fácil, lo imposible en posible. Yo personalmente he tenido que practicar esto muchas veces en mi vida, pero es importante definir el mapa que tengo que tener para poder ser perseverante, porque ese diálogo interno que tú tienes diariamente contigo, te genera más de 60 mil pensamientos al día, estás hablando contigo desde 10 a 14 horas silenciosamente, sin abrir la boca, te están pasando, hay una vocecita que te está diciendo las cosas están malas, esto es difícil, no tengo los recursos, la gente me falló. Entonces cuando esa energía que estás recibiendo no es la correcta, automáticamente se te agota. O sea, la visión la tienes que tener clara, la visión tiene que ser más grande que los problemas, la visión tiene que ser más grande que las crisis, la visión tiene que ser más grande que las heridas emocionales. Ese mapa, hacia dónde voy, en qué persona me voy a convertir, el coach juega un papel importante en ese proceso. Cuando tú ves que hay confusión, está claro, necesitas conversar con alguien. Cuán importante es tener un coach para estos momentos donde se cierran todas las puertas. Es importantísimo, Octavio, porque cuando tú te sientes estancado en un proyecto, cuando te sientes que las circunstancias externas son las culpables, entre comillas, de que tú no avances en algo, realmente necesitas ayuda porque tú tienes un problema interno. Estás buscando una solución afuera de una necesidad que tienes adentro. Y es muy difícil o casi imposible, o vamos a decir es imposible, que busques afuera la solución de lo que necesitas adentro. Por lo tanto, un coach te ayuda mucho más a visualizarte por dentro, a conectarte con tu propio ser, a conectarte con esa esencia que eres, para que entiendas que el miedo es uno de los principales obstáculos de toda la vida, en todo lo que hacemos. Y quizás es el principal, J.R., porque el miedo es el reflejo o es la respuesta a todo aquello que nos paraliza, a todo aquello que no nos deja avanzar. No importa lo que sea. A pesar de que hayan factores externos que son reales, pero porque hay muchas personas que a pesar de los factores externos han logrado las cosas. Eso quiere decir que internamente han logrado tener la energía necesaria porque confían en ellos. Pero a veces, cuando tú no lo logras por sí solo, el éxito no se logra solo, J.R., el éxito se logra en equipo. Y muchas veces no es solamente el equipo de afuera, no es el equipo del contador que necesitas, el que te maneja las redes sociales, el que te pueda administrar un negocio. Es el equipo que te ayuda internamente también. Ese ayudante, ese acompañante, ese es el coach, el que te ayuda a organizar las ideas y los pensamientos para que tú puedas ejecutar, para que el equipo de afuera también actúe. Fíjate que estamos hablando de que hay recursos, hay oportunidades, pero uno tiene que establecer el plan, ejecutarlo paso a paso. Y cuán importante es vivir un día a la vez, paso a paso. El objetivo de hoy es este, me voy a enfocar en esto. Sí sé que tengo unos retos grandes, tengo problemas serios, pero voy en un momento, paso a paso, es como un escalón a la vez. Y esto te genera una confianza de que estás logrando pequeñas victorias. También otro punto importante para mí es la gente que te rodea. La calidad de personas que te rodean, el compromiso que hay de la gente que te rodea con tu proyecto. El amor es la fuerza que mueve al mundo, es lo que te da la energía para seguir. Realmente cuando hay amor, todo es posible. Son elementos importantes. Entonces, revisa quiénes son las cinco personas que te están rodeando porque tú eres el resultado de esas cinco personas con quien más pasas tiempo. Son gente buena, son gente comprometida, gente que cree en tu proyecto, gente que quiere que tú tengas éxito. Y cuando eso existe, existe una atmósfera de confianza, de certeza, que cuando se te cae el lobo, tú dices, no, no, vienen ellos y te vamos a ayudar a llevar esto. Cuán importante es identificar a esas personas que enriquecen tu vida. Es tan importante, JR, que te voy a contar ahora rápidamente una anécdota personal de mis últimos meses de vida. No lo voy a contar detalladamente porque es muy larga la historia, pero habían seis personas, no cinco, en este caso eran seis, que realmente había un círculo de amistad muy, muy estrecho. Y siendo yo coach, JR, siendo yo una persona buscador de las respuestas internas, no estaba poniendo la atención a la toxicidad que me rodeaba. Me creía que no era toxicidad, sino ver los amigos desde un punto de vista de que todo el mundo tiene sus defectos y sus virtudes. Hay que quererlo todo el mundo como son. Y no es que los deje de querer, los sigo queriendo. La diferencia es que ocurrió algo donde entendí que la toxicidad estaba realmente frenándome en muchas cosas. al ponerlo, y esto es una historia real, esto no es una anécdota ni del pasado ni de otro, es mía. Al poner la distancia necesaria con esas seis personas, tú que siempre hablas de cinco, eran seis, porque eran tres parejas o son tres parejas, realmente yo no me imaginaba lo que iba a ocurrir después. Energéticamente he recibido una apertura tan grande que yo no me lo imaginaba. Y cuando hablo de apertura es porque todo me está llegando, no solamente me sale mejor, sino que me están llegando cosas a nivel personal y profesional que no me llegaron por mucho tiempo. Siempre yo tenía que buscar más, siempre tenía que esforzarme mucho más. Coincidencia o no, yo no creo en las casualidades. Se abrió un campo energético tan grande que esa toxicidad que me rodeaba se fue y empezó a entrar la energía positiva por todos los lados. Pero bueno, te limpiaste. Sí, sí. Y lo más importante, no es distanciarte de nadie teniendo rencor hacia la persona, porque el problema está en que si sientes rencor, sigues tú siendo tóxico contigo mismo. Es simplemente poner las distancias necesarias para que no te llegue a ti tanta energía negativa. Fíjate que lo que estás tocando es oro. Es oro porque si nosotros nos rodeamos de la gente correcta y sabemos identificar la energía que necesitamos para llegar, podemos ser mucho más efectivos y mucho más perseverantes porque te estás cargando la batería. En la perseverancia se hace falta cuando la batería está descargada, pero si tienes un paquete de gente al lado que te está apoyando, esa batería no se va a descargar. Yo soy muy cauteloso con la gente que monto en la guagua. Tú sabes que la guagua es la... ¿Cómo se dice en República Dominicana? La guagua, ¿verdad? Donde tú montas la gente. Entonces hay otros lugares que la guagua son otra cosa, pero en el caso... Los niños. Pero cuando tú montas la guagua a la gente correcta, tu guagua camina liviana, avanza. Cuando tienes la gente incorrecta sentada, empiezan a sabotearte, a explicar por qué no se puede, hablar de lo que no hay, hablar de lo que estamos haciendo mal y no presentan soluciones, porque es importante identificar lo que está mal, pero más importante aún es presentar opciones de cómo lo podemos corregir. Entonces, yo creo que el efecto de quién me está rodeando, cómo estoy pensando, cuál es mi visión y mi propósito, cuál comprometido estoy en buscar ayuda y dejarme ayudar, porque ese es otro problema. Que la gente tiene mucha experiencia y son muy exitosos y muy... Pero cuando caen con un golpe en el piso, tú los vas a ayudar y dices, no, no, déjame que yo sé. Yo sé, pues ya yo he pasado por esto. Entonces, no quieren recibir la ayuda. Tan peligroso es eso de no querer recibir la ayuda. El no querer recibir la ayuda es peligrosísimo, porque sin la ayuda muy probablemente no va a llegar a nada. Ese es uno. Y dos, es peligrosísimo, porque el no querer recibir ayuda es miedo también. Y ese miedo te bloquea. A continuar hacia adelante es un bloqueo doble. Primero, porque sin la ayuda no vas a poder. Y segundo, porque te estás negando a recibir. Cuando te niegas a recibir, no vas a poder dar. Es algo, es un campo energético que fluye. Recibes y das, recibes y das. Y no importa si recibes de otro o recibes de ti mismo, pero tú no puedes dar lo que no tienes. Por lo tanto, si te sientes incapacitado de dar y no puedes o te niegas a recibir ayuda, entonces finalmente te estás trancando, te estás poniendo un candado y estás botando la llave. Sí, hay que ser muy cauteloso. Hay que recordar que la perseverancia, cuando estamos en situaciones difíciles, desafiantes, nuestra perseverancia se está poniendo a prueba. Y tú tienes que tener la capacidad de mantenerte firme, porque estas adversidades no se acaban, son permanentes. Por el resto de tu vida tú vas a tener retos. Pero tienes que tener la capacidad de apoyarte y de vencer ese miedo, esa inseguridad, y eso te va a fortalecer. Recuerda algo que nos ponemos más fuertes y más capaces cuando enfrentamos los desafíos. Hay gente que le tiene miedo al desafío. El desafío es parte de la vida. Es como cuando un avión va a despegar, siempre el avión va a despegar contra el viento. Pero eso es lo que hace que puedas subir. Entonces, yo voy a luchar con mis proyectos. Vamos a tener retos financieros, gente de retos personales, gente de relaciones que vamos a chocar. Todo eso es parte de la vida. Pero tu perseverancia se alimenta de tu propósito, de tu visión, de tus valores, de tu amor, de tu alegría, de tu deseo de convertir eso en realidad. Hay mucha gente que en este momento puede estar pasando por un momento difícil, puede estar hasta deprimido, desilusionado, frustrado. ¿Cuál sería el consejo para estas personas que han perdido la fe? Bueno, J.R., cuando pierdes la fe, es que has dejado de creer en ti. Realmente. Muchas veces la fe la vemos como algo que está fuera de nosotros. Muchas veces la fe la vemos como algo simplemente desde el punto de vista incluso religioso. La fe es creer en aquello que no podemos ver. La fe es creer en que podemos lograr algo sin haberlo logrado. La fe es entender que tenemos una capacidad que aunque no la veamos, la podamos sentir. O por lo menos la podamos visualizar de que sí la tenemos y de que sí somos capaces. Perdemos la fe con el tiempo porque el miedo se nos incrementa. Es increíble como cuando somos niños no tenemos miedo. ¿Sabes por qué? Porque nuestra mente no está contaminada todavía. Porque no hay tanto bloqueo. Porque no hay tanto aprendizaje de creencias que nos bloquean. a medida que vamos creciendo que es algo contradictorio ¿cómo va a ser que yo a mi edad tenga más miedo que cuando yo tenía 5 años? Cuando yo tenía 5 años me atrevía a todo. Lo mismo te pasaba a ti lo mismo nos pasa a todos. No tenemos miedo. Por eso, ¿sabes? Somos retadores. ¿Entiendes? Sin embargo, hoy a nuestra edad que tenemos tanta contaminación mental pues entonces estamos llenos de miedo y por eso perdemos la fe. Por lo tanto, trabajemos con ese niño interno que tenemos que muchas veces está herido porque durante el proceso de crecimiento y aprendizaje nos bloquearon muchas cosas nos dijeron muchas cosas que nos paralizaron muchas veces sin mala intención simplemente parte de lo que se hace de generación en generación tratando de controlar que no seamos incontrolables que no nos pasemos de los límites o que tengamos límites por lo tanto tratemos de trabajar mucho ese niño interior también y entender que por qué estábamos sin miedo en ese momento por qué tenemos miedo ahora si ya somos adultos se supone que tenemos más conocimiento y más control de lo que hacemos. en estos estudios que hemos hecho durante estas pasadas décadas hemos encontrado que nos programaron a base del miedo no hagas esto porque viene el cuco y te lleva no hagas esto porque viene el policía y te lleva no hagas esto porque te pueden votar no hagas esto porque te pueden quitar este beneficio no hagas esto o sea hemos estructurado una sociedad basada en miedo para poder controlar y ese miedo lo hemos aprendido como parte de nuestra cultura y el vocabulario que transmite la persona que tiene miedo es espectacular el hábito de tener miedo genera un hábito un hábito emocional listeza los ojos tú no ves que abre la persona así los ojos asustados el tono de voz transmite inseguridad no hay no hay tranquilidad el cuerpo se mueve y las personas muchas veces sufren dolores de cabeza de espalda de hombro de codo y tiene una relación a esa a esa situación emocional que el cuerpo el vocabulario del cuerpo es es la emoción y se está reflejando en tu cuerpo todos esos miedos si para luego tú estás relajado estás tranquilo estás confiado te sientes como una plumita y la gente dirá ay J eso hace tiempo que yo no lo lo vivo pues mira puedes irte a una playa meterte al mar puedes irte a un río puedes cogerte en tu caso una bañera con agua caliente y sal de higuera y ponerte ahí y empezar puedes orar puedes meditar puedes leer puedes escuchar música y puedes ir cambiando esos hábitos emocionales esos hábitos mentales de miedo inseguridad y duda y puedes liberarte yo creo que esa liberación yo creo que la fe mueve montaña que la fe es creer es ver lo que uno se ve como tú mencionaste y es saber que sin fe no podemos movernos porque si no cree es imposible y para poder crear hay que creer y para saber adelantar las causas que queremos llevar que tenemos una misión que cumplir tenemos que creer oye el mantenimiento preventivo que se requiere para ser perseverante es creante ¿cuál sería algunas recomendaciones que tú le darías a nuestro público para que se tuviera un mantenimiento preventivo para fortalecer su creencia y su perseverancia? Bueno J.R. que se compare con su carro si tú no le cambias el aceite con el millaje correcto si tú no le cambias o sea si tú no le echas gas al combustible a tu carro antes de que se seque el tanque pues evidentemente va a haber un problema te vas a quedar sin gasolina exactamente y te vas a quedar por ahí en la carretera lo mismo va a pasar si no le cambias el aceite también o sea se va a fundir el motor por lo tanto tanto en las cosas materiales como en uno mismo el mantenimiento preventivo incluso en cuanto a la salud médica también pasa lo mismo si tú te descuidas y no te haces por lo menos una vez al año los análisis de sangre donde te dicen cuál es tu situación interna físicamente pues entonces te vas a dar cuenta que tienes algo muy grave ya en el momento que ya no tienes quizás remédito que ya no hay solución claro por lo tanto si nos vemos en esos reflejos lo mismo pasa internamente nosotros somos las personas que más nos descuidamos de nuestro interior es lo que más descuidamos muchas veces porque estamos enfocados en lo externo lo externo es lo que nos llama más la atención desde que nos levantamos hasta que nos acostamos y no le dedicamos aunque sea dos minutos diario a tranquilizarnos a quietarnos a sentir una paz que por lo menos nos permita tener mejores pensamientos acordémonos que la vida las circunstancias de la vida no son las que determinan realmente nuestra calidad de vida es el condicionamiento de nuestra vida es lo que pensamos es lo que realmente nosotros creemos y eso es lo que nos lleva a nosotros o avanzar o a retroceder o a quedarnos paralizados que es una forma de retroceder también fabuloso quiere decir que hay que cargar las baterías hay que tener un mantenimiento preventivo hay que rodearse de las personas correctas hay que revisar el diálogo interno que tienes contigo hay que revisar la visión y el propósito para dónde vas y en qué persona te quieres convertir y hay que pagar el precio del éxito que se paga por adelantado y acontado y se paga trabajando te agradezco un montón que hayas venido hoy ¿cuál sería el mensaje final Leopoldo? que así como te bañas por fuera te bañas por dentro nos ensuciamos el cuerpo pero también nos contaminamos internamente por lo tanto limpiemos el camino y entendamos que cuando hay obstáculos en el camino es porque encontramos un tronco atravesado una piedra en el medio que no nos permite fluir con la rapidez que queremos o por lo menos con la fluidez que queremos y tenemos esas cosas del camino que muchas veces son gente que nos rodean miedos internos falta de una orientación de un coach hay muchas cosas que nos ayudan a limpiar el camino si vas manejando autocarro el camino tiene que limpiar lo otro si no vas a perder tiempo bajándote del carro limpiarlo tú vas a perder más tiempo quiere decir que por cada minuto negativo que pasa necesitas 11 minutos positivos para volver a la normalidad tienes que revisar cada vez que termine el día que hice hoy que me ayudó a avanzar que hice hoy que no debo volver a hacer que hice hoy que me contaminó me tengo que desintoxicar y esa es una revisión constante no pierdas un minuto sigue adelante mientras otros hablan de problemas aquí hemos hablado de soluciones gracias Leopoldo por haber venido a compartir con nuestra gente mucho éxito gracias a ti JTL conviértete en un coach de alto nivel la visión es una poderosa herramienta que crea una nueva autopista de pensamientos opciones experiencias y conocimientos desde líderes políticos y empresariales hasta pensadores y científicos la visión ha sido la fuerza motriz detrás de la innovación el crecimiento personal y la transformación social es esencial que cultives una visión clara y audaz que te permita mirar más allá y abrazar nuevas posibilidades al hacerlo podrás convertirte en un agente de cambio positivo la visión te desafía a ser más creativo compasivo y valiente en la búsqueda de un futuro mejor la mejor forma de predecir tu futuro es creándolo todavía falta mucho por hacer atención emprendedores y empresarios ambiciosos están listos para alcanzar el éxito de manera extraordinaria les tenemos una noticia que les cambiará la vida el congreso empresarios exitosos online está de regreso y promete ser aún más impactante que nunca marquen sus calendarios y tomen nota del 14 al 16 de noviembre a las 7 de la noche prepárense para una experiencia única en la que se revelarán los secretos de los empresarios más exitosos del mundo hispano si escucharon bien los secretos que los llevaron a la cima del éxito deseas conocer las estrategias y tácticas que los empresarios exitosos utilizan para triunfar en sus negocios este es el lugar donde encontrarás todas las respuestas será un evento virtual repleto de conocimientos y oportunidades para el crecimiento profesional congreso de empresarios exitosos online descubre los secretos del éxito empresarial del 14 al 16 de noviembre 7 de la noche regístrate ahora jrromanmotivando.com y asegura tu lugar Amigos y amigas estamos emocionados de presentarles el libro Motivate Transformate para Reinventarte del destacado autor J.R. Román este libro ha sido galardonado con el reconocimiento honorífico por la International Latin Book Awards el libro Motivate Transformate para Reinventarte es un verdadero tesoro de sabiduría y motivación que ha tocado los corazones de lectores de todo el mundo hispano parlante J.R. Román se une a otros talentosos autores hispanos de América que también han sido reconocidos por la International Latin Books Awards Motivate Transformate para Reinventarte es una guía que te ayudará a descubrir tu potencial oculto a superar los obstáculos y alcanzar tus sueños J.R. Román nos invita a un viaje de autodescubrimiento y crecimiento personal que nos inspira a alcanzar nuestras metas y objetivos y este reconocimiento honorífico del International Latin Book Awards es un testimonio de la calidad y la influencia positiva así que no esperes más obtén tu copia de Motivate Transformate para Reinventarte en J.R.RomanMotivando.com y únete a la comunidad de lectores que están transformando sus vidas gracias a este libro Felicidades a J.R.Roman y a todos los autores hispanos galardonados en los International Latin Books Awards sus palabras están cambiando vidas y haciendo del mundo un lugar mejor Motivate Transformate para Reinventarte de J.R.Roman Ordenalo ahora en J.RomanMotivando.com o llama al 407-279-8080 ¿Estás listo para llevar tu crecimiento personal y profesional al siguiente nivel? Prepárate para conocer a Redico Reinvéntate disfruta y colabora la comunidad que te impulsa hacia el éxito imagina recibir a diario mensajes que te inspiran te llenan de conocimiento y te guíen en tu camino de crecimiento con Redico esto es una realidad a través de nuestra innovadora aplicación móvil dentro de la aplicación encontrarás un tesoro de recursos mensajes de texto audios videos y artículos motivacionales todo directamente en tu teléfono celular pero eso no es todo Redico te trae la televisión por Roku los buenos somos más TV donde la inspiración y el conocimiento se fusionan en experiencias únicas accede a un contenido enriquecedor entrevistas con expertos y relatos de éxito que te impulsarán hacia adelante descarga la aplicación regístrate y participa activamente de Redico conviértete en un afiliado VIP para acceder a beneficios exclusivos y conectarte con otros miembros que comparten tu misión en Redico creemos que los buenos somos más y tú eres parte de ese más no esperes más llegó la hora de comenzar tu viaje registrate ahora completamente gratis en la aplicación Redico desde tu tienda de aplicaciones y comienza tu viaje hacia el éxito juntos lograremos grandes cosas Redico donde cada día es una oportunidad de crecer y brillar no dejes pasar esta oportunidad o sea como creamos una mejor Marangel y tú tuviste una experiencia de coaching cuéntame de tu experiencia bueno yo creo que usted dio en un punto bien clave que a mí particularmente me tocó y es que una cosa es llegar qué bonito es alcanzar abrir oficina ajá y después qué no y es el el proceso de poder continuar para yo poder continuar y comenzar a a prioritizar así mismo establecer prioridades establecer prioridades el Spanglish se coló pero la idea es que podamos eliminar cosas que ya no nos sirven que no nos funcionan que solamente son bloqueos que no nos permiten movernos y eso fue clave en cuando yo llego a ese punto ok llegué aquí esta era mi meta y ahora qué tengo que decirle que ese ese coaching con JR fue intenso fue pero íbamos como usted imagínese que tiene un feel bien grande y hay árboles y hay muchas cosas que no son agradables a la vista en ese feel y de repente pasamos con esta cortadora de grama a eliminar todo aquello que no sirve a despejar todo aquello que no produce y así mismo era mi mente limpiando todo aquello que no era funcional y puedo decir que ya mi plan de trabajo cada día porque esto recuerden que esto es constante cada día va despejando va moldeando y la visión es más y más clara y se nota el progreso se ve ahora hay que ser consistente este tipo de programas donde reprogramamos nuestra mente nuestras ideas son muy fructíferas pero comienza con nosotros con esa esa actitud y ese deseo de decir ya no más tengo que hacer algo diferente en mi vida y eso fue lo que a mí me cambió eso fue lo que a mí me dijo hasta aquí de qué me vale en mi caso particular yo sentía que ok tengo una preparación académica que quizás muchas personas no la tengan porque ese es mi carácter esa es mi personalidad pero cuando yo dije y esto no me está capitalizando en donde yo vería estar qué es lo que yo estoy haciendo mal porque tenemos que reconocernos y en mi caso ese era mi bloqueo cuando yo comienzo a hacer esos despejos y dejo que esa cortadora de grama comience a pasar por mí verdad y comenzamos a eliminar este coaching me empoderó me alimentó el alma me transformó y el progreso que bueno JR es testigo es mi aliado el progreso que han pasado sobre todos estos últimos seis meses ha sido trascendental escuchen eso trascendental porque lo primero que tenía que vencer era el temor de que no tenía las herramientas para moverme a esa otra etapa y sí sí las hay pero todo comienza con esa decisión de decir ya basta tengo que hacer algo distinto no puedo seguir le dando poder a los temores a las inseguridades sino que lanzarte con lo que ya tú tienes y seguir dando esos pasos adelante así que esto ha sido una combinación un dúo dinámico a mí me ha encantado muchas gracias muchas gracias por esas palabras estamos convencidos de que vienen cosas buenas el día miércoles 6 de septiembre a las 7 de la noche vamos a tener la conferencia apoderamiento versus empoderamiento va a ser en línea vía Zoom y usted va a estar participando de una conferencia de alto nivel muchas gracias Marageli por haber venido a compartir con nosotros todavía falta mucho por hacer definitivamente les vamos a dejar el enlace para que se registren y los esperamos muchas gracias bye 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 conviértete en un coach de alto nivel reinventate para liderar e influenciar al mundo es importante que sepan que los líderes son agentes de cambio y en un mundo donde hay tantos cambios el liderazgo y la influencia son determinantes para poder crecer y desarrollarte el liderazgo efectivo va más allá de tus habilidades y requiere una mentalidad una mentalidad de reinvención y hoy quiero compartir contigo algunos puntos importantes que debes tener conciencia de que son vitales para poder influenciar inspirar exitosamente a la gente que te rodea la reinvención personal implica un proceso de autoevaluación y transformación continua según va el mundo caminando evolucionando debemos evolucionar nosotros también y aprovechar estas oportunidades que se presentan hoy mismo estamos compartiendo con miles de personas llevándole un mensaje para que tengan conciencia que ellos son responsables de aceptar el cambio y de desarrollar nuevas habilidades y adaptarse a las demandas que estamos viviendo hay que cultivar una mentalidad de crecimiento y esto es fundamental para la reinvención hay que abrazar ideas nuevas y estamos dispuestos a enfrentar esos desafíos y aprender de nuestros errores la mentalidad de crecimiento nos impulsa a buscar constantemente nuevas oportunidades de aprendizaje asumir riesgos calculados y perseverar ante la adversidad no rendirse el líder inspira e influye porque tiene una visión clara y un propósito definido y se ha tomado el tiempo para ver cuáles son sus pasiones sus valores y sus objetivos ¿qué te apasiona a ti? ¿en qué área de tu vida tú eres más fuerte? ¿cuál es el propósito tuyo? ¿cuáles son tus metas? y para eso te tienes que enfocar en lo que quieres lograr hay que desarrollar unas habilidades de comunicación efectiva eso se consigue a través del ensayo del estudio de la práctica esto es vital desarrollar esas habilidades verbales y no verbales escuchar activamente de una forma empática y saber adaptarse a los estilos de comunicación de las diferentes audiencias porque no es lo mismo hablarle a mucha gente mayor que hablarle a los jóvenes hablar por las redes sociales hablar por televisión hay que cultivar ese liderazgo emocional que se transmite a través de una energía esas emociones son vitales hay que desarrollar la inteligencia emocional y eso se consigue tú administrándote y desarrollando habilidades sociales el líder emocionalmente inteligente es capaz de inspirar motivar y fomentar la colaboración construyendo relaciones sólidas basadas en la confianza y el respeto la reinvención personal requiere un compromiso continuo con el aprendizaje y el desarrollo mantente al tanto de las tendencias del mercado los avances y asiste a conferencias seminarios lee libros busca facilitadores coach gente experimentada que te puedan ayudar en tu crecimiento personal aprovecha esta plataforma que te estamos ofreciendo JR Román donde tiene un sinnúmero de recursos habilidades y talentos que hemos puesto aquí hoy a través de estas conferencias construye una red de afiliados de amigos de facilitadores que te apoyen conectarte con personas que comparten tus intereses tus metas y aprende de ellos participa en esos eventos profesionales donde te permiten conocer nuevas ideas nuevos conocimientos y esto te permite crecer y convertirte en un facilitador exitoso practica el liderazgo basado en valores el líder que tiene la capacidad de influenciar de una forma auténtica se guía por unos valores sólidos y una ética profesional define tus valores y asegúrate de tus acciones y tus decisiones estén alineadas con esos valores sea un ejemplo para la gente liderando con integridad empatía y respeto el liderazgo basado en valores no solo te ayudará a tener un impacto positivo en la gente que vas a hablar sino que también va a brindar la confianza y la credibilidad necesaria para mantenerte conectado con la gente tienes que aceptar el cambio porque el cambio no lo podemos paralizar desarrolla la resistencia acepta los obstáculos revisa que puedes aprender de tus fracasos y tienes que ser flexible y encontrar soluciones creativas a los problemas que te están afectando la capacidad de adaptación de resiliencia te ayudará a liderar influenciar situaciones de incertidumbre y de cambio hay que inspirar a la gente tú eres un agente de cambio y como líder e influyente tu objetivo no solo liderar sino también inspirar ser un agente de cambio donde impacte la vida eso requiere ser generoso ser motivador abogar por causas y problemas que te apasionen y que ayuden a la gente a resolver sus situaciones tu reinvención personal es un proceso continuo y desafiante pero necesario para convertirte en ese líder influencer que marca la diferencia en el mundo hay que cultivar una mentalidad de crecimiento definir tu propósito alimentar tu visión comunicarte efectivamente fortalecer tu liderazgo emocional y aprender estudiar construir y esos valores aceptar el cambio y ser un agente de cambio te llevan a entrar a la autopista de la excelencia personal y yo estoy seguro que el liderazgo y la influencia te va a llevar a una posición de crecimiento basado en la forma que tú te comportas en la forma que inspira motiva e impacta la vida de la gente que te rodea la reinvención personal te permitirá desarrollar todo tu potencial y convertirte en un líder y vas a dejar huella en los corazones de la gente yo estoy seguro que la clave es tener una mentalidad abierta estar dispuesto a aprender y crecer constantemente no te conformes con lo que has logrado hasta ahora sino que buscas siempre nuevos desafíos nuevas oportunidades para tu desarrollo y el primer paso para reinventarte es comprender la importancia de la transformación personal a medida que el mundo evoluciona es necesario adaptarnos adquirir nuevas habilidades y ser enfocado en lo que queremos hacer y eso requiere que tú cuestiones tu creencia y lo que te está limitando salir de tu zona de comodidad esa mentalidad de crecimiento es un componente esencial en este proceso de reinvención al crecer tus habilidades y capacidades van a desarrollarse vas a estar abierto a asumir nuevos desafíos y aprender de los errores que vas a cometer esa mentalidad de crecimiento te va a impulsar a buscar constantemente la oportunidad de aprendizaje y superar los obstáculos que se te van a presentar en el camino uno de esos aspectos es definir cuál es el propósito de tu vida cuál es la razón por la cual vives cuáles son los valores y las pasiones y al tener claro para qué vives tener unas metas significativas esto te va a llevar a despegar a otro nivel tu propósito será la guía hacia el liderazgo del cambio la comunicación efectiva es otra habilidad crucial aprende a expresar tus ideas con claridad escuchar activamente a tu gente y ese estilo de comunicación sencillo humilde y transparente te convertirá en un líder efectivo esa inteligencia emocional te va a ayudar a transmitir paz alegría y te va a ayudar a comprender el dolor de tu gente sus necesidades por eso te vas a convertir en un líder efectivo porque sabes leer la situación de las personas y vas a poder inspirar y motivarlos para fomentar un equipo de trabajo donde podamos desarrollar confianza y lograr las metas que queremos la reinvención personal requiere construcción contigua no se detiene esto es por el resto de tu vida mantente al tanto busca gente que son modelos mentores coach que te inspiran y te motivan y te ayudan y te acompañan en este proceso de cambio no olvides la importancia de desarrollar relaciones sólidas conectarte con las personas correctas que tienen los mismos intereses que están buscando oportunidades de colaborar y trabajar juntos en el secreto para poder crecer en este tiempo de cambio estoy orgulloso de haber compartido contigo este mensaje confío que va a ser un mensaje que va a enriquecer tu vida que vas a poder levantarte y seguir adelante mientras nosotros hablan de problemas tú y yo hablamos de soluciones mucho éxito conviértete en un coach de alto nivel que es parte de mesa redonda que es parte de mesa redonda alguien aquí necesita dinero el señor tiene 300 fondos para financiar negocios este señor es importante acaba de llegar mi amigo Tommy Tommy gracias desde los años con disión y con la pregunta de hoy con el crítico que me queda mi trabajo es ser facilitador de líderes ayudar a los líderes a alcanzar sus proyectos mi trabajo es descubrir que quiere alcanzar la persona y acompañarlo a lograr eso que quiere no puedo ayudar a nadie que tengo que le echar para adelante recuerda algo el 2024 puede ser el mejor año de tu vida pero tienes que amortarte y hoy a 90 días de terminar el 2023 estamos declarando que el 2024 va a ser nuestro mejor año muchas gracias y que pasemos un gran año la gente que la gente está aquí de abajo atención emprendedores y empresarios ambiciosos están listos para alcanzar el éxito de manera extraordinaria les tenemos una noticia que les cambiará la vida el congreso empresarios exitosos online está de regreso y promete ser aún más impactante que nunca marquen sus calendarios y tomen nota del 14 al 16 de noviembre a las 7 de la noche prepárense para una experiencia única en la que se revelarán los secretos de los empresarios más exitosos del mundo hispano si escucharon bien los secretos que los llevaron a la cima del éxito deseas conocer las estrategias y tácticas que los empresarios exitosos utilizan para triunfar en sus negocios este es el lugar donde encontrarás todas las respuestas será un evento virtual repleto de conocimientos y oportunidades para el crecimiento profesional congreso de empresarios exitosos online descubre los secretos del éxito empresarial del 14 al 16 de noviembre 7 de la noche regístrate ahora jrromanmotivando.com y asegura tu lugar emprende tu negocio con éxito en la era digital este libro te ofrecerá las herramientas para que emprendas tu negocio con éxito encontrarás las ideas para reforzar tus estrategias definir tus clientes conectarte con ellos y ofrecerles tu producto en una forma virtual emprende tu negocio con éxito te ofrecerá el mapa que te llevará a alcanzar tus metas y te ayudará a emprender tu negocio digital paso a paso consíguelo en jromanmotivando.com o llama al 407-279-8080 407-279-8080 ya llegó el audiolibro motívate transfórmate para reinventarte en inglés y en español muchas personas prefieren escuchar en vez de leer hoy puedes conectarte con el audiolibro motívate transfórmate para reinventarte y escúchalo mientras conduces haces ejercicios o mientras estás en tu computadora este audiolibro te ofrece las herramientas que te ayudarán a autoevaluarte renovarte reinventarte y relanzarte a la conquista de tus metas consíguelo hoy en amazon.com o llama al 407-279-8080 407-279-8080 atención dueños de negocios ¿estás buscando reinventar tu empresa y no sabes por dónde empezar? tenemos la solución perfecta para ti el equipo de expertos en CFO by Design está listo para ayudarte a transformar tu negocio ya sea que necesites mejorar tus estrategias de marketing optimizar tus procesos de producción implementar nuevas tecnologías financiamiento y más nuestro equipo de trabajo está aquí para ayudarte solicita tu cita en jrmotivando.com o llama al 407-279-8080 permítanos ayudarte a llevar tu negocio al siguiente nivel contáctanos hoy mismo y descubre cómo solicita tu cita en jrromantmotivando.com o llamando al 407-279-8080 los tiempos que nos ha tocado vivir traen nuevos retos en la familia de hoy conflictos de comunicación relaciones conflictivas problemas financieros que nos quitan fuerzas para poder enfrentar estos tiempos de cambios te esperamos todos los domingos por los buenos somos más tv transmitido por roku facebook youtube y motivando.com de 9 de la mañana a 9 de la noche te esperamos los buenos somos más ya llegó el libro motívate transfórmate para reinventarte en inglés seguro que tienes amigos y familiares que desean leer nuestro libro en inglés también puedes escuchar el audio en inglés toma acción ahora visita amazon.com y ordena el libro motípate transfórmate para reinventarte en inglés hazlo ya amazon.com prepárate para un emocionante viaje hacia un futuro lleno de oportunidades te presentamos vidigan la plataforma que está revolucionando la forma en que veamos los viajes estás cansado de ver tus aventuras como gastos es hora de cambiar el juego imagina un mundo donde cada viaje es una inversión en tu crecimiento personal y profesional con vidigan puedes ser un auténtico emprendedor de viajes financiando tus sueños mientras exploras destinos asombrosos alrededor del planeta con vidigan todo es posible no solo descubrirás lugares sino que también te sumergirás en culturas fascinantes y te conectarás con comunidades locales de una manera significativa te imaginas compartiendo tus aventuras y consejos con otros entusiastas viajeros vidigan te brinda la plataforma para hacerlo construyendo conexiones globales que enriquecerán tu vida de manera imaginable así que estás listo para decir adiós a los viajes rutinarios y abrazar un mundo lleno de emocionantes posibilidades vidigan te está esperando para que emprendas tu próxima gran aventura llama al 407 279 8080 no pierdas más tiempo el mundo te espera con los brazos abiertos únete a vidigan y comienza a viajar divertirte y ganar de una manera que nunca habías imaginado visita nuestro sitio web en www.jrromanmotivando.com y descubre un nuevo horizonte de oportunidades hoy mismo vidigan donde cada viaje es una inversión en ti hola te saluda jr román estamos contentos motivados entusiasmados y agradecidos hoy quiero hablarte de divigan diviértete viaja y gana es la meta nuestra de enseñarte como tu puedes conocer el mundo sin vaciar tu bolsillo como tu puedes conocer nuevas culturas como puedes tener nuevas experiencias y tenemos un plan para educarte y acompañarte en este proceso de transformación cultural educativo y financiero estamos bien agradecidos porque son miles las personas que están disfrutando de vacaciones alrededor del mundo y yo lo estoy haciendo pero quiero compartirlo contigo si a ti te interesa conocer el mundo si te gustan los cruceros o te gusta el hotel o te gusta viajar y conocer cultura esto es posible yo te invito a que redescubras tu pasión y que conviertas tu pasión si tu pasión es viajar y conocer cultura conviertas tu visión y tu pasión en realidad y que puedas viajar divertirte y ganar dinero para eso estamos dando unas sesiones de coaching de divigan diviértete viaja y gana para eso tú tienes que decidir tomar acción conéctate con nosotros en jrromanmotivando.com o llama al 407-279-8080 pides una cita y te vamos a explicar cómo podemos convertir ese sueño en realidad el mundo te está esperando vamos juntos a conquistar lo que nos pertenece mucho éxito todo lo que deseas con pasión con la más poderosa pasión de todas si lo deseas con amor si lo persigues determinado como si enamorado de eso estuvieras inevitablemente sucederá los buenos somos más hasta aquí el programa coaching de alto nivel te esperamos en nuestra próxima presentación recuerda como veas el futuro así vivirás el presente síguenos en jromanmotivando.com Adiós